La Asociación de Amigos del Ferrocarril ha organizado en Bilbao, con motivo del centenario de la llegada del primer tren a esta ciudad, una exposición conmemorativa del ferrocarril desde 1848, en que vino a sustituir a la antigua diligencia, hasta nuestros días. La Renfe facilitó locomotoras de época y puso a disposición de viajeros, vestidos al estilo de entonces, el popular tren del centenario que les llevó de Orduña a Bilbao. Completan la exposición toda clase de elementos y piezas ya de museo, que muestran la evolución de la manera de viajar sobre raíles y cuanto se refiere al transporte ferroviario. Todas las factorías de la ciudad, relacionadas con esta industria, prestaron su colaboración. He aquí una pareja de viajeras que sin duda lleva un siglo esperando el tren.